Quiero jugar Bounty BKB? BKB Manta O Auras ¿Qué se le saca al Bounty? Bounty Hunter Offlane Facebook Pelaz ¿Quién es el HC? Asumaron Frikey ¿Me armo de magia? ¿O me armo de daño? Toma 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 Ah Ah Oh pero el Cripp es con chatubare ¿Qué? Ok Ahí está Creo que me saco una orde Ah Ah Otra madre, ese árbol se moría ¿Ha puleado? Ha puleado Ha puleado A la mierda Esa primera del árbol Baja bien Ah No eres onso Ah No creo que para la tierra Tape, es leal A su madre, cuánta platita ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, mierda! Ah, el Bounty estaba... el Bounty, digo, el Omni estaba farmeando sus niveles. ¡A la concha, curame! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, qué chucha fue! ¡Perdimos la pelea! ¡Ay, me cachan, weón! Creo que no debí ir Yasha, sino un Hood. Mucha magia. Creo que me hubiera armado un Meteor Hammer. Así a la firme. Me parece que un Meteor Hammer me hubiera gustado más. ¡Ay, cocha su mare, no! ¡Ah! ¡Ya me morré! ¡Ay, cocha su mare, no! ¡Ya me morré! I was going to get Hood I was going to get Yasha Oh 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 I got points This game Oh 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 We have to keep on the flag I already started Yasha Tengo que hacer BKB nomás Ay no No, tienen detección A la mierda Concha su madre No tiene meta A la mierda Hay que pelear ahorita o ya fue Está mal ese fue Ah la tiene Skadi No No Oh ¿Licho eres tú? El Pochi Matolomillo No se donde chucha tenían War o Sentry, pero me han visto ¿Me ven? No me ven Ahora si me ven A la mierda Cuatro itens A la mierda, le saca la mierda al Viper Madre cagada Ya no tiene meta ya Ay mierda Todos se han ido caminando Ay su copia me cacha Ah mierda Ay concha sumare No por favor Oh no Ay mierda Mierda No la puedo matar Ya se armó esta huevada Concha tu madre No Mira la fisura que ha puesto Uy Madre mierda A colaborar No mas A colaborar He sacado malos itens para este juego Querido profesor Querido profesor soy yo Pues quien mas su pupilo 2k que fue a un tono de la universidad a la marcha y sobrevivio Déjeme decirle que en este dota esta apestando a Puffy de lo que he aprendido a jugar contra el TV se saca vice Ya tio con tus dos K te voy a creer ahorita Ya tío con tus dos K te voy a creer ahorita Gracias por ver el video